Están en la parte de atrás, que hay sitio todavía, nos vamos acomodando y vamos a empezar porque ya vamos con mucho retraso. Yo creo que empezamos. Bueno, buenas tardes ya, compañeros y compañeras, amigos, amigas. Yo comienzo y doy paso a la siguiente mesa y el siguiente ponente, el compañero Pachi López. Bienvenido, yo ya te lo he dicho personalmente, pero creo que está en el ánimo de todos los que estamos aquí. Y, como siempre, pues a tu segunda casa, que es Extremadura. Nuestro compañero Pachi no necesita mucha presentación en esta jornada, ya que es bien conocido por todos los que estamos aquí, todos los presentes, por su larga trayectoria en el PSOE. Sin embargo, creo que es merecido, que os haré una breve reseña para presentarles. La vida de Pachi López ha estado siempre vinculada a la política, a través de su familia en sus primeros años, por su activismo en juventudes socialistas y, posteriormente, por sus diversos cargos, tanto orgánicos como institucionales. Como todos sabéis, ha sido Lendacari, presidente del Congreso y, actualmente, diputado nacional y secretario del Área de Memoria Histórica en la Ejecutiva Federal del PSOE. De Pachi, todos en su trayectoria destacan que es un hombre de paz. En esta sociedad rodeada de bulos y desinformación, en la que nos enfrentamos a la ausencia de valores democráticos, es de destacar la apuesta que hizo nuestro compañero en su momento para deslegitimizar a la banda terrorista ETA y por recuperar la unidad de los partidos frente al terrorismo. Ese terrorismo y esas víctimas a las que siempre tenemos en nuestra memoria. En su intervención, Pachi, creo que no lo va a hacer así, porque esto todo es espontáneo y se agradece. Porque yo pensaba, pero lo voy a hacer yo, que nos iba a hablar sobre la ley de memoria y nos iba a dar información sobre esa futura ley de memoria histórica de la que hemos hablado a lo largo de la mañana. Pero me consta que va a hacer su propio discurso y va a hablar de política, que es lo que nos interesa también en esta jornada. No solamente reivindicar la memoria histórica, sino también de política en estos días. Pero antes de darle la palabra, simplemente permitidme que destaque tres grandes virtudes de esa futura ley de memoria histórica. En primer lugar, será el Estado en todos sus niveles el que dirigirá la búsqueda e identificación de las víctimas. Algo reclamado por los familiares en multitud de ocasiones. Hemos escuchado hace un ratito a Juan Carlos reivindicar lo mismo. Algo muy importante, que por cierto, con esto nos llevará a España a adaptar la legislación a todos los parámetros internacionales de los derechos humanos. En segundo lugar, esta ley intentará anular anomalías. Anomalías como la existencia en pleno siglo XXI de la Fundación Francisco Franco. Algo impensable en muchos países europeos, como podría ser Italia, en los que se condena la apología del fascismo. Y, en tercer lugar, esta ley será una defensa abierta de los valores y libertades democráticas, esencial en nuestra sociedad, principalmente a través de la adaptación del currículo español. Y quiero hacer aquí el inciso, y ya se ha hecho durante esta mañana, la gran labor que se está haciendo en Extremadura para adaptar nuestra ley regional de memoria democrática. Gracias a Fernando Ayala, gracias a la consejera Ester, que está aquí, y para que esa ley regional esté dentro del currículo escolar extremeño y nuestros jóvenes puedan conocer la historia real de todas las partes. Por lo tanto, confiamos simplemente en el desbloqueo y agilidad posterior de la ley, porque seguro nos permitirá seguir profundizando los derechos de los familiares de las víctimas del franquismo. No tengo nada más que decir, solamente cederte la palabra, disfrutar de tu discurso en este momento, y te escuchamos con atención, querido Pachi. Egunon, buenos días. Primera, una aclaración. Voy a hablar de política, pero voy a hablar de política de memoria democrática. Pero, bueno, lo primero que tengo que hacer es daros las gracias. Gracias, Isabel, por tu presentación. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias por invitarme a participar en estas séptimas ya jornadas de memoria histórica, de memoria democrática. Y es que me ha pasado como lo ha pasado a Juan Carlos, que subía aquí y dice yo venía a decir una cosa, pero oyendo a los demás te suscitan muchas intervenciones, muchas reflexiones. Y por eso, bueno, daré dos pinceladas de la ley para no quedar mal, pero fundamentalmente voy a hablar de política de memoria y de lo que tenemos alrededor, lo que nos está pasando ahora con la política de memoria. Y, como es ejemplo, hablar un poco de la política general, pero voy a hablar de esto. Y como todo el mundo también ha empezado un poco contando lo suyo, yo también voy a hablar de mi memoria, para empezar. Veréis, mi padre era socialista en la clandestinidad, pasó muchas veces por la cárcel. Y cuando yo tenía siete años, esto lo he contado otras veces aquí en Extremadura, porque cuando yo tenía siete años a mis padres, a mi padre lo desterraron la dictadura a Huercalover, a Almería. Y a mi madre la desterraron a Cáceres, a Cáceres Capital. Yo tenía siete años. Y en ese verano, mis abuelos me montaron en un coche y me llevaron a visitar a mi madre primero y luego a mi padre. Claro, yo con siete años no era consciente de que era aquello, de que estaba pasando, pero cuando llegué a Cáceres, cuando llegué allí y vi cómo el dueño de la pensión y su familia habían recibido a mi madre, no la habían ni preguntado por qué, sino que la habían abrazado, la habían recogido, la habían ayudado. Claro, esto cuando creces, te das cuenta que esto es la solidaridad de los humildes, que no preguntan, que abrazan. Yo entendí también cuando fui a ver a mi padre y me regalaron un balón de fútbol por primera vez en mi vida, un balón de reglamento, la gente que también había acogido a mi padre allí en Huercalovera, que eso también entendí después, que era que la gente que no teníamos nada no preguntamos de dónde vienes, sino que preguntamos qué necesitas. Y eso va forjando mi identidad. Eso me va haciendo a mí, socialista. Veréis, a veces hablamos mucho de la identidad y hay mucho nacionalismo que quiere uniformar las identidades y dice que hay que ser vasco de esta manera o hay que ser español de esta otra y si no lo eres, eres un mal vasco, un mal español. No. La identidad de cada uno nos la hemos ido construyendo con esas vivencias y parte de mi identidad está en esa pensión de Cáceres y en esa carretera de Huercalovera donde estaba mi padre. Y eso forma parte de mi memoria porque, como ha dicho, no sé si ha sido tú, Juan Carlos, que somos memoria, eso es lo que nos hace ser como somos hoy. Y hoy estamos aquí porque otros fueron antes que nosotros. Y nosotros lo que hacemos es caminar a hombros de gigantes que nos han traído hasta aquí. De muchos conocemos los nombres y apellidos, pero de la inmensa mayoría no. Y son los que han dado todo para que hoy estemos aquí, para que hoy yo esté aquí en esta tribuna hablando. Esa es nuestra identidad y nuestra herencia. Y la mía tiene una parte de extremeña. Y siempre estaré agradecido al pueblo y a la gente de Extremadura. Y por eso, cuando vengo aquí, no estoy como en casa. Estoy en casa, entre buena gente. Y por eso lo primero era gracias por todo lo que habéis hecho siempre por nosotros. Segunda cuestión. Venga, voy a lo de la ley. La ley lo que viene es a actualizar la ley de Zapatero, de la que ya se ha hablado. Claro, con el transcurrir de los años ves que la ley tiene déficits, tiene lagunas, tiene insuficiencias. Luego ves que, además, las propias comunidades autónomas, la Junta de Extremadura, otros gobiernos, han ido avanzando en políticas de memoria, que han hecho cosas que son mejores de las que aparecían en esa ley. Pues bueno, nos adaptamos también a eso. Nos adaptamos a las peticiones de los organismos internacionales. Y la ley lo que hace es poner en el centro de la política a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. La ley dice una frase magnífica en la declaración de intenciones. Dice, el olvido no es una opción en una democracia. Y es verdad. Con olvido no se pueden construir países o sociedades decentes. Luego hablaré de esto más. Porque me interesa y por eso quiero decir que esta frase tiene que estar en el frontispicio de esta ley y de cualquier política de memoria. El olvido no es una opción en una democracia. Esta ley parece mentira, pero por primera vez en un artículo, en el primero, condena y repudia el golpe de estado del 36. La anterior ley, la de Zapatero, lo hacía en el preámbulo. Con lo cual no tiene categoría de ley. Esta en el artículo primero. Parece mentira que no lo hubiéramos hecho hasta ahora, ¿verdad? Pues empieza condenando y repudiando el golpe de estado del 36. Esta ley, por medio de esta ley, como se ha dicho, como ha dicho Isabel, es el estado el que asume las políticas de exhumaciones por primera vez, mientras que la ley de 2007 la dejaba en manos de las asociaciones memorialistas, gracias por vuestra labor en todo este tiempo, o en manos de las familias o de los familiares. Y esta por primera vez reconoce que es el estado quien tiene la obligación de producir estas exhumaciones. Esta ley pone en marcha un banco de ADN estatal para todo esto. Pone en marcha una fiscalía dentro de los tribunales de derechos humanos para perseguir las causas abiertas. Esta ley declara la nulidad de las actuaciones de los tribunales de excepción de la dictadura. Esta ley, por primera vez, también pone el acento en la violencia sufrida específicamente por las mujeres y reconoce su papel político, social, intelectual en todo el tiempo de la República, de la guerra civil de la dictadura y la persecución de la violencia específica que sufrieron las mujeres por su propia acción o, a veces, simplemente por el hecho de ser las madres, las hijas o las parejas de los represaliados. Esta ley, como digo, avanza muchas cuestiones. El problema es que tiene 500 enmiendas que se están trabajando en este momento que sabemos que para que salga adelante necesitamos más apoyos que las del Grupo Socialista o los grupos del Gobierno porque sabemos que la derecha no va a avalar de ninguna de las maneras esta ley ni la derecha, ni la extrema derecha, ni Ciudadanos. Sabemos que otros grupos que se reconocen a sí mismos de izquierdas han puesto líneas rojas que son inasumibles para nosotros como, por ejemplo, Esquerra. Con Esquerra estoy convencido que va a ser muy difícil poder pactar esta ley viendo sus enmiendas pero, sin embargo, el Gobierno en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática está trabajando una a una esas 500 enmiendas está dándoles salida y yo ayer hablé con Fernando como si estuvimos en un acto en Sevilla y él era optimista. Me decía que se podía cerrar un acuerdo y que esta ley incluso podríamos aprobarla en el próximo periodo de sesiones después del verano. Vamos a ver pero en este momento es donde está la ley de memoria democrática negociándose para ver si somos capaces de sacarla adelante. Hace mucho calor, ¿verdad? Y ahora voy a lo otro. Cinco cosas. Muchas se han dicho, ¿eh? Pero voy a ver si las condenso y las resumo. Uno. La memoria histórica o la memoria democrática las políticas de memoria no abren heridas como nos dice la derecha. ¿A qué tocáis esto? Que estáis abriendo heridas. No, las cierran. Lo que no era de recibo como ha dicho muy bien la Secretaria General de Juventudes esta mañana es que España fuera el segundo país del mundo solo por detrás de Camboya que tuviera que tuviera más desaparecidos y más gente enterrada en fosas comunes de los cementerios en las cunetas de nuestro país o en descampados. El segundo país del mundo cada familiar de esas personas que están ahí enterradas cada familiar que no ha podido honrar a sus muertos porque ni siquiera saben dónde están tienen una herida abierta o no. Por lo tanto lo que estamos haciendo es cerrar las heridas no abriéndolas y quien no entienda esto y quien juegue con esto como juega la derecha simplemente es que no tiene ni siquiera humanidad. Humanidad. Porque luego sí, decía Juan Carlos no, es que dicen los de paracuellos no es verdad desde el minuto uno la dictadura reparó a sus víctimas desde el minuto uno la dictadura exhumó sus cadáveres desde el minuto uno la dictadura nos llenó los parques las plazas las iglesias de este país de placas conmemorativas de sus víctimas o no. Por lo tanto nosotros teníamos la obligación tarde demasiado tarde de hacer esto y afortunadamente con el plan que tiene la Secretaría de Estado o el Gobierno de España en este momento en esta legislatura y en la siguiente se exhumarán todas las fosas que tenemos documentadas todas y lo haremos con la ayuda a veces de las comunidades autónomas como aquí en Extremadura pero cuando otras nos nieguen la ayuda yo vengo de estar allí en Sevilla como la Junta de Andalucía será a través de los ayuntamientos como lo hagamos fijaros ayer fue algo muy conmocionante también porque ayer coincidí como he dicho con el Secretario de Estado en un acto en Sevilla y habéis hablado de la fosa de la mina que puede haber 20 cuerpos allí sepultados o me hablaba Guillermo de otros que se pensaba que podía tener 18 y tuvo al final 46 bueno Fernando venía de visitar una en la que había 5.000 5.000 o sea que no estamos hablando de ninguna tontería por lo tanto las políticas de memoria las de exhumación no abren heridas las cierran segunda cuestión los organismos internacionales la ONU cuando habla de políticas de memoria dice que tienen que servir para la verdad la justicia la reparación de las víctimas y como garantía de no repetición es decir las políticas de memoria si traen estos valores de justicia de verdad de reparación no son un capricho de los socialistas como a veces la derecha nos dice son un imperativo un requisito imprescindible como decía antes para construir un país y una sociedad decente si olvidamos construiremos una sociedad amoral voy a poneros un ejemplo más cercano en el tiempo que a mí me atañe mucho y que también tiene que formar parte de nuestra memoria democrática que es nuestro pasado con el terrorismo ETA a ETA la vencimos hace 10 años pero necesitamos la memoria de ese tiempo ¿por qué? porque la memoria se tiene que levantar como un muro que impida la vuelta atrás por eso dice la ONU lo de garantía de no repetición la memoria es un muro que levantamos para que en este país no vuelva a haber un chaval que coge una pistola y mata al que piensa diferente y haya gente que le quiera convertir y que le convertían en un salvapatrias esto no puede volver a pasar necesitamos la memoria de lo que nos pasó y además la memoria cuando tú cuentas las cosas cuando haces un relato de lo que nos pasó lo cuentas con valoraciones y con condicionantes éticos y morales matar estuvo mal matar nunca tuvo ninguna justificación y según vas contando esto vas consolidando valores unos valores que tienen que estar en los cimientos de la sociedad que construimos claro si no lo contamos si lo olvidamos construimos una sociedad como digo amoral o inmoral y eso no nos lo podemos permitir y es verdad que luego viene mucha gente sobre todo allí en Euskadi y dice bueno pero es que verdades hay muchas y relatos hay muchos ya pero en ningún relato el asesino puede dejar de ser el asesino y la víctima puede dejar de ser la víctima por lo tanto tercera cosa que os quería contar cuidado con esos que con la excusa de criticar las políticas de memoria la nueva ley las exhumaciones que dicen que jugamos con los huesitos y estas cosas cuidado con los que con la excusa de criticar esto nos están volviendo a poner encima de la mesa el relato oficial de los vencedores de la dictadura o no hemos oído eso de este es el peor gobierno desde hace 80 años no es que no es ninguna broma porque están diciendo que el gobierno de la dictadura era mejor por lo tanto que la dictadura era mejor no es de recibo escuchar a una tertuliana en una tele al día siguiente de que el presidente Zelensky el presidente el presidente de Ucrania hablara en el congreso de los diputados y nombrara el bombardeo de Guernica y a Guernica como un símbolo de la crueldad de la inhumanidad de la guerra y una tertuliana dijera que igual que los que bombardearon Guernica que era la división cóndor nazi igual no eran tan malos y que igual la población de Guernica que su culpa era vivir allí igual no eran tan buenos pero que estamos diciendo en una televisión de máxima audiencia o cuando el alcalde de Madrid dice si te llaman fascistas que estás en el lado bueno de la historia que estamos diciendo o cuando el mismo alcalde vuelve a recuperar en el callejero de Madrid una calle que se llama Crucero Baleares veréis para los que no lo sepáis el Crucero Baleares no es un crucero de vacaciones en el mar el Crucero Baleares era un avión de guerra que bombardeó a los andaluces que escapaban del horror de la guerra desde Málaga a Almería por una carretera que no tenía escapatoria más de 100.000 personas bombardeadas y eso tiene hoy una calle en Madrid esto no es ninguna broma por lo tanto cuidado con esto porque cuarta cosa es que esto de la extrema derecha y está creciendo y a veces le quitamos importancia pues no hay que quitarle ninguna importancia porque en el fondo es fascismo puro y duro os explicaré cómo lo hacen porque tontos no son son muy listos y utilizan todas las técnicas perfectas de transmisión de su proyecto como lo hacían los alemanes nazis como lo hacía Goebbels primero la contrapropaganda de Goebbels que decía la contrapropaganda tenía un objetivo crear el enemigo del pueblo ¿quién es el enemigo que ellos constantemente machacan? el gobierno socialcomunista es el culpable de todos los males de este país el gobierno socialcomunista bolivariano bolchevico el culpable de todo segunda táctica las cosas que no les gustan que no les vienen bien a su proyecto negarlas el negacionismo político niegan la violencia machista niegan el cambio climático niegan la agenda 20 y 30 negan aún hasta la vacuna tercera cuestión repetir las mentiras esto parece una tontería porque dicen mentira ya cuando un dirigente político lanza una mentira algunos de los suyos creerán que es una verdad si la repite permanentemente lo convierte en un dato y los datos son incontrovertibles y ellos están machaconamente repitiendo mentiras sobre este gobierno y lo que pasa en este país y su gente no solo lo cree sino que lo alimenta cuarta forma cosificar al adversario ¿visteis el otro día al vicepresidente de Castilla y León como a nuestra compañera dijo que te voy a tratar como una persona normal te voy a contestar como una persona normal deshumanizan al adversario lo cosifican para que sea más fácil atacarle y agredirle y por último creo que también lo decía Juan Carlos siembran miedo primero dice cuidado con los menas que te van a atracar en cualquier esquina cuidado con los inmigrantes que no solo han venido a quitarte el trabajo sino que van a violar a tus hijas en el callejón ese oye no salgas a hacer la compra porque cuando vuelvas vas a tener un ocupa en tu casa cuidado con estos del colectivo LGTBI que lo que hacen es poner en cuestión mi masculinidad cuando no es más que machismo disfrazado cuidado con las feministas que se están que están ocupando todo el espacio político cuidado con la izquierda que te va a quitar todo lo que tienes y lo repiten y la gente cuando interioriza ese miedo el miedo lo convierte en resquemor y el resquemor lo convierte en odio por eso hablamos de las políticas del odio y de los discursos del odio porque estos inocentemente te introducen el miedo pero eso acaba en odio y luego aparecen ellos y dicen pero no te preocupes que yo lo arreglo ¿y cómo lo arreglas? voy a echar a los menas y a los inmigrantes voy a volver al colectivo este LGTBI a la ley de vagos y maleantes para que vuelvan a la cárcel se hace falta prohibiré el feminismo y expulsaré a la izquierda hasta que se quedan solos ¿eso cómo se llama? se llama fascismo se llama fascismo y es verdad que ha habido gente y muchos medios que se han debatido entre igual mejor ignorarlos que combatirlos porque si les combates es como el que le das protagonismo había un dicho alemán que decía si en una mesa hay diez personas y una es nazi y el resto le respetan hay diez nazis no nos podemos callar con esto tenemos que combatirles permanentemente quinto un poco al hilo de lo que decía también Juan Carlos nosotros no hablamos de memoria para volver al pasado hablamos de memoria para construir futuro lo decía antes el olvido no es una opción la derecha nos viene y dice nosotros vamos a presentar en vez de una ley de memoria una ley de concordia sin memoria no hay concordia por lo tanto nosotros queremos mirar al futuro como se miró en la transición pero si os dais cuenta el resto de partidos está queriendo que volvamos al pasado no mirar al pasado volver al pasado unos volver a la dictadura otros volver a la transición cargándose buena parte de la constitución incluso las comunidades autónomas otros revisar eso que llamaban el régimen del 78 y nos dicen es que yo quiero hablar por lo que no pudieron hablar mis abuelos no es verdad si vuelvo a la historia personal mi padre ese detenido ese desterrado fue diputado en las cortes constituyentes nuestros padres hablaron allí los abuelos de muchos hablaron y dijeron lo que querían decir y miraron y dijeron que había que construir un país mirando hacia adelante sin olvido pero mirando hacia adelante otros nos quieren ir para atrás y por último veréis los socialistas durante nuestros 143 años de historia siempre nos hemos marcado objetivos la lucha por la igualdad por la libertad por la justicia social siempre hemos tenido utopías que nos han permitido avanzar pero a veces en ocasiones la historia en vez de objetivos nos pone ante cuestiones que son misiones en esta ocasión tenemos una misión que es frenar a este nuevo fascismo y tenemos que dedicar buena parte de nuestro esfuerzo a esto veréis a veces uno se pregunta ¿y cómo lo hacemos? porque es muy difícil porque claro yo entiendo yo cuando lo veo y dices es que primero esa extrema derecha que tendría que estar aislada tiene una derecha en este país que no solo la blanquea que no solo la habilita que no solo les deja influir en sus gobiernos sino que ya los introducen los gobiernos para cargarse las leyes contra la violencia machista para cargarse las leyes de memoria como ya van a hacer en Castilla y León claro y además de que tiene una derecha aliada es que hay una batería mediática brutal repitiendo sus mensajes permanentemente claro si es que uno yo entiendo a veces pones la tele por la mañana y te acuestas por la noche y has tenido un bombardeo de mensajes de ese tipo nosotros no tenemos nada de eso nosotros que tenemos pues los tenemos a vosotras y a vosotros tenemos a la militancia socialista a la gente que cree en esto que una vez más no nos vamos a arrugar y vamos a salir a enfrentarnos a este nuevo fascismo y además hay que hacerlo también con cierta épica porque veréis a veces dice joe ¿por qué a los chavales a muchos chavales les pone más o les hincha más el pecho esto de llevar una bandera independentista en Cataluña o una bandera de los de Vox? ¿desde cuándo hemos perdido nosotros esa capacidad de hinchar el pecho de salir a la calle a reivindicar nuestras cuestiones? ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI en un mundo globalizado en la época de Internet del Interrail del Erasmus en lugar de la gente joven por ejemplo en lugar de abanderar ese internacionalismo coge una bandera independentista que es justo lo contrario que es levantar nuevas fronteras que es romper la solidaridad común y compartida que es convertirse en una isla en lugar de construir un continente algo hemos hecho mal la izquierda y tenemos que darnos cuenta para arreglarlo veréis Tomás Meave el fundador de las juventudes socialistas que venía era del mundo nacionalista y era del Andio dijo que que los socialistas éramos el ejército que íbamos detrás de la bandera de la razón y es verdad somos herederos de la ilustración pero a la razón tenemos que añadir la emoción y veréis nunca ha habido nada en la historia de la humanidad que haya movido más millones de corazones que la lucha por la igualdad esa que decía Juan Carlos y la lucha por la igualdad es la nuestra compañeras y compañeros tenemos que volver a sentir la emoción de defender esa lucha tenemos que volver a sentir la emoción de enfrentarnos y frenar a un fascismo que como decía Carmen Cano el otro día no es que esté a las puertas es que en algunos sitios ya está dentro tenemos que saber por qué y por quién somos socialistas porque a veces cuando te preguntan por qué eres socialista no, por quién por los que no tienen otra cosa más que la política y la buena política para poder tener una vida digna con los que saben que sólo las herramientas de la política y los valores de la justicia de la libertad de la igualdad pueden hacer que tengan una vida digna y eso somos los socialistas veréis acabo con esto lo dije el otro día me lo retuitea mucho cuando lo digo pero pero por favor que no cuando retuiteen que nadie ponga Ramón Rubiales porque Ramón Rubial Ramón Rubial fue presidente del PSOE durante muchos años Ramón Rubial pasó más de 25 años en la cárcel más por eso cuando tenía en su 90 cumpleaños él decía que sólo tenía 65 porque los 25 de la cárcel no contaban nunca nos transmitió ni una migaja de rencor nunca nos transmitió ni una capacidad de venganza nada nada cerrar las heridas tirar para adelante y él nos dijo que ser socialista no era tener el carnel del PSOE que el carnel del PSOE tú vas ahora a una agrupación y te lo dan que ser socialista era una forma de ser y una forma de vivir y que ser socialista era no soportar la injusticia se produjera donde se produjera y sufrir con el dolor ajeno y que ser socialista era tener un compromiso vital toda la vida con esos valores de la libertad y de la igualdad de la justicia social que ser socialista también como dijo nuestro Pablo Iglesias era no amar nuestras ideas en silencio sino salir a la calle a defenderlas él pagó por hacer esto con 25 años de cárcel nosotros no vamos a pagar con años de cárcel pero vamos a ganar el futuro frenando al fascismo yo solo he tenido un enemigo político en mi vida que era ETA pero un día Macarena Olona subió a la tribuna del Congreso y les dijo a los de la derecha incluyendo al Partido Popular a los suyos de Vox y a los de Ciudadanos nos señaló a nosotros y dijo aquí está el enemigo aquí está el enemigo de España a la semana siguiente subí yo a la tribuna de EG yo solo había tenido un enemigo político en mi vida que era ETA pero ahora tengo otro aceptamos el reto tenemos un enemigo que es este fascismo que Vox nos quiere traer y como ETA les ganaremos muchas gracias aplausos a la tribuna ¡Suscríbete al canal!